Sí, el que pierda, se lo pone. Ni modo, estío. Ahora sí, la embarazada, la futura mamá. ¡Aplausos! 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 ¿Exacto? ¡Sí! Ok. Míjole, ¿quién se va a poner el pañal? A ver. A ver, a ver, usted, usted. ¡Ese lo pone! ¿Qué? ¿El pañal? El papel. ¡Pero sin trampa! ¡Sin trampa! ¡Ahí está! ¡Está haciendo trampa! ¡A dónde? ¡Ya por poquito! ¡A ver, antes, antes!